¿Qué tal, hombre? ¿Qué puedo contigo? ¿Te sigue con tu bike? ¡Vamos! 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 ¿Ya te tomaste? Ya, me gusta mucho. ¡Cállate el hocico! Ay, ya pensé que era el patín, ya lo he tomado. ¡Pum! ¿Ey, acá no? ¿Ya la tomaste? Sí, pero todavía no la termino. No, me salió con el aire del anime. ¿Me sacó? ¿Me sacó? ¿Me sacó? Ah, sí, porque yo lo saqué. ¡Qué bonito! ¿Ya lo haces? Tecleo, sombrelo. Tecleo. Ey, ¿qué? ¿Hacemos un mundo entre nosotros, entre los cuatro? ¿De qué solo hay vida entre los cuatro? ¿Quién es el mundo ahora? Tú hazlo, tú hazlo. Es un yo. Es un yo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Eh, Juanito Los Pepes. Ey, todavía no termino el video. Ey, ¿qué tal, players? Estamos en un nuevo video de Player Gameplays. ¿Están conectados a lo de Jaime? Sí. Estamos en un nuevo video de Player Gameplays y pues esta vez aquí empezando una serie otra vez, pues tercera vez, vale verga. Porque ya empezamos dos, pero vale verga en la serie. Este, y pues nada. Vamos a empezar la serie. Eh, de... Vamos a hacer cuatro. Cuatro, este... Cuatro de la serie que son Pikachu o el maricón del pica, saluda. ¿Qué onda? El... Carlos Gamer. Sordo, saluda. Hola. Dani, saluda. Maricón del pica y... ¡Dani! Saluda. Hola. Y pues bueno, vamos a empezar. Somos cuatro. Vamos a crear el mundo. Alariata. 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 ¿Cómo la vamos a poner entonces? ¿Cómo? ¿Los cuatro mineros? Sí. Alamame, tica me rompió el gano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo la vamos a poner? Ey, ya trae el mundo, ya trae el mundo. Ya? Ya. No, 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 no. No, no, no. Espera, tranquila, tranquila. Tranquil, tranquila. Ay, no, no. Ok, recuerden que empezamos a la 1-4, eh. Sí. Y recuerden acordarme cuando, cuando, cuando voy a terminar. ¿Cuándo está la video? No. Ya, 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 ya. ¡Genial, mamá! ¿La 2-3 metros? Sí. No, 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 no. ¿Les escuchan, wey? Mira, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Eh? ¡Dónde está! Oiga, a ver que el botón de... ¿Dónde está Dani? ¿Quiere te va a ir a ver, Dani? ¿Dónde? ¡Loca! ¡No, no, no, no! ¡Ey! Eh, a mí me estoy atrasando porque no veo... ¡¿Dónde está, no, no, no! ¡¿Dónde está?! ¡No, ya no veo?! ¡A ver, a ver! ¡Eli, donde está! ¡Dá, no, no! ¡Nomón la tiraron de sitio! Sí... ¿Dónde está? Perfecto... ¡Oh, sí! ¡Esta fue una granada para de jardín! ¡Oye, tí, acá con la mitad! ¿Perdí? ¡Ah! Ehh, le voy a andar poniendo ey, salme, me quiero no sé que yo que, no sé que yo con esto que no se doy bien a empujar miers que me iban a empejar mineros no, no, miers que joder estoy enriendo a mi me libera eh, mi libera el dedo a mi, lo siento yo ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me deja el ruido! ¡Dani! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo tengo un cuello! ¡Yo no tengo nada! ¡Ay, ay, Daniel! ¡Qué estoy comiendo! ¡Hey! ¡Tengo mucho lag! Ya te pegó. Ya te pegó. ¡Ya te pegó! Yo estoy caminando contigo Mario, ¿dónde estás? Por Tijuas Baja Califas Ya sé Ya están haciendo carne La carne ya está hecha y yo está Ay, Dios mío, están quemando la carne Ey, ¿dónde está? Ya los perdí a todos, güeyes Ok, ¿y alguien? Ya te vi, ahí por arriba Y luego cortó en madera Tú eres mi verga Sí, tú Ya Yo tengo que tomar más madera Para que hagas la casa Llevamos 5 minutos ¿Llevamos 5 minutos grabando? Sí Ey, no me empujen, ¿quién me está empujando? Vete para allá, la verga es mi puta madera Mira Mira Yo voy por esta Pobres Ey, Carlos, es mi madera, no la agarren Andas agarrando lo que no es tuya No, mejor le voy a dar de esta, que si quiere Es mi mamón Es mi mamón Pero no importa cualquier madera, ¿verdad? Sí, no importa Este güey, que vedo Pero consiste mucho para la casa Ajá Y de la... A ver si la podemos hacer de dos pisos arre Arre Todo el día hay que recolectar madera y hasta último hay que hacer la casa O sea, tu... Yo la sé hacer de dos pisos Ajá Y... Y... Consigue también carbón, ni paro Y ya tengo Ah bueno, también, también No más para... Para hacer este... Las puras antochas Tú consigue mejor verga No... No... Este... Consigue comer la carne Oh, sí cierto Y lana, ajá Tú también, tú también No, no sé Tú también Ya voy pues, déjame más cortar el último árbol Yo conseguí lana Llevo una ¿Dónde me va a hacer espada de piedra? Ahí está, tu espada de piedra luego Yo aquí tengo de madera Tengo cuarenta de madera Ya ¿Qué les parece? Carlos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes de lana? Sí, por allá veo una isla flotante Mira, por ahí también puede... A la verga, mira ¡A la vicia! Ahorita, recuerden la miniatura, eh Llevamos seis minutos de grabación Sí ¿Dónde se quedan y ustedes van a grabar? Insustables Yo no tengo ni madres de lana Yo no más tengo una de lana Una avalancha Mira, mira El pollo Ah, matalo, yo voy por el cerdo Ah, con que quieres polla, eh Mmmmm Mira Carlos, se nos mató a los que voy a agarrar yo Lo bueno que son para todos, ¿verdad Carlos? Sí, son para todos Toda la comida es para todos Voy a plantar algo Cabochín Ok ¿Es como una isla esta? Esta es como una isla Mmmmm Sí, ya sepan Cómo no, si las ves toda la noche Yo soy en el lago de Meclaí A la vicia, yo estoy más A la vicia, yo estoy más A la vicia, yo estoy más Ya casi está haciendo de noche Todavía falta como unos dos minutos Pero ya casi Oye, aquí viene esta poniendo muchos Muchos de estos de crafteo Yo no Hay dos aquí por donde estoy yo Eh, ¿te da más carbone? ¿Para hacer qué? Dani, aquí hay más carbone, ¿tienes que ya pico? Sí Aquí hay más carbone ¿Quieres que te pique, pica? Mira Oye, no he visto besos yo aquí ¿Y eso? No es cierto, no fue por eso Fue por pendejo Yo ¿Quién tiene madera? Yo mucha Yo Venme Para ya empezar la clase 1 Ven pues Ven, ¿dónde estás? Ah, ya sé dónde estás Ven, 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 ven ¿Dónde estás? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, 3, 2, 1, ahí está ¿Quieres una espada? ¿Dani? Sí, paro Dame una espada también Ahí está la otra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la madera Ahí está la madera Ahí está la madera Agarra la madera Ok, ahí está Voy a quitar la mesa Voy a quitar la mesa de crafteo, eh Dani, ¿dónde estás? No, haz de una vez la casa, Dani, para hacer la miniatura, sí Te voy a dar la madera Grandota Eh, pues Como la de... Eh, pues Como la de... No, no fui, yo apenas acabo de llegar Toma la madera Agárrala 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 ¡Ey! Hay un creeper y una... Y un... Y un esqueleto Una araña ¡Todos corran! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Con piedad Con piedad ¡Dani, sal de ahí! ¿Dani? ¡A la guerra! ¡Ni modo! Somos mineras ¿Somos mineras? ¡Para mí! ¡Pinche vato joto! Bueno, pues somos mineros Ya maté una araña ¡Eh! ¡Dani! ¡Dani! ¡Uy! ¡Bolas! ¡¿Quién es este? ¡Ese es Dani! ¡Ah! ¡Un creeper! Agarré ya las dos mineras de trasteo ¿Agarraste las cosas que yo tenía? ¿Cuáles cosas? Yo las tomo, yo las tomo contigo ¿Dónde estás? Ahí por donde yo les di la madera ¡Dani! Yo no me... Yo no me... Yo no me... Yo voy a ir para allá ¡Ay! ¡Los emis se vinieron ahí en camino! ¡Ay! ¡Usted es un creeper! ¡Sale ahí! ¡No me va a ser miedo! ¡No me va a ser miedo! ¿Dónde estás? ¡No me va a ser miedo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya me miro! ¡Me voy a hacerme caer un hoyo! ¡Ey es un creeper! ¿Un creeper? ¡Yo lo voy a matar! Si no regreso con vida ¡Me morí! ¡Ay! ¡No le explotes! ¡Alguien murió! ¡No! ¡Vayan por mis cosas! ¡No le cojan! ¡Ay! ¡Qué verga! ¡Tú agárralas de a mí! ¡Me mataron mierda! ¡No! ¡Mi carbón! ¡Carbón activado! ¡Una araña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo ya llego! ¡Un roce! ¡Lo macho! ¡Nadie! ¡Nadie tiene espada de... ¡Nadie tiene espada de diamantes! ¡Nadie tiene espada de diamantes! ¡Nadie! ¡Yo no las... ¡Nadie! ¡Las espadas de piedra! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No tengo yo ninguna espada! ¡Nadie tiene espada! ¡No sean cumberos! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo dos espadas de madera! ¡Nadie ni madera! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡No la madera! ¡La madera todo estaba allá! ¡Todo se quedó allá! ¡No puedo agarrar yo nada! ¡Ah! ¡Yo la tengo! ¡Ven! ¡Te voy a dar una espada Dani! ¿Quién quiere la espada? ¡Yo! ¡La de piedra! ¡Ah! ¡Yo tengo de madera! ¡Ahí les va! ¡Dani! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Te voy a dar tu espada! ¡Eh! ¡Hay un zombie atrás de ustedes! ¡Ahí va la madera Dani! ¡Ahí va la madera! ¡Dani! ¡Inocencia la madera! ¡Dani! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la madera! ¡Ahí está yo la tengo! ¡Ahí uno la tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí yo ni la puedo. ¡Ahí está! ¡La jodlas! ¡Ahí está! ¡Miente! ¡Ya! ¡Gárrala! me anda matando oye Carlos me pego muere Carlos ven para aca un creeper no mate corra si lo vas a matar matalo antes de que llegue a la casa si no va a explotar hoy estamos donde hay muchos creeper si lo vas a matar matalo Carlos si lo vas a matar matalo Carlos un esqueleto un esqueleto ya se acercaron dos zombies y un esqueleto ahí viene un zombie nos queda un corazón Dani come a ver a mi tambien me queda uno oigan Dani ven te voy a hacer pollo yo patejo yo patejo agarralo el Carlos va corriendo yo patejo agarralo esta atras de aqui Carlos eh mejor hagan un baul y ahi ponemos todo no importa que nos maten ya si agarra Dani es el baul te voy a dar la necesidad eh Carlos trajiste a todos idiota esta bien tonto el Carlos Dani ahi esta la moza de paseo hay que alejarlos alejanlos no mames Carlos no están los que hacen tontos si pues para que lo trajiste ven este creepito a la mierda no mames un enderman ese pinche creeper no manda que era mia la riata se me explota un enderman ah una araña un enderman me mato me mataron un enderman allá voy en la casa hay un monton de monstruos todo porque si nos trajo un enderman se te dio nada hay otro enderman me mato me mato se me voy le dio dinero pendejo esto es por mi amigo me maté una vez en el enderman no mames no mames no mames no mames no mames no mames ponte mejor a pelear ponte mejor a pelear opa se fue eh me ayudan aquí hay un esqueleto y un enderman ahí voy yo ahí voy yo y traes a la mia no mames no mames hay un monton de contigadas Si, ese me matan a mi La noticia que se estaba robando ¿No quieres eso? Si Rieta, 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 Rieta Mátenme, mátenme, mátenme ¡Mátenme! ¡Me mataron! Los dos arañas y un de este me andaban siguiendo a mi Ayúdenme Allá voy No importa que muera, voy a morir con honor Llegamos 15 minutos Un enderman ¡Un enderman! ¡Corre! ¡Au! ¡Me quedó un corazón! ¡A matar! ¡Me mató! Si ¿Quién tiene todas mis cosas? Yo no Yo me voy de la casa Que ya no tengo nada Solamente hay que esperar el día Allá voy Allá voy ¿Quién anda peleando con el enderman? Yo Allá voy Ya lo mataste Con mano Ya se va a hacer el día ¿Quién tiene la espada de piedra? No ¿Quién tiene la espada de piedra? ¿Quién? ¿Quién tiene la espada de piedra? No No lo agarré Yo no lo agarré ¿Quién tiene la espada de piedra? Y yo no lo agarré Pues no más si me matan me mataron ¿A mi? No lo agarré ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Un... un... 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 un arquero ¡Están aclamando! Ya se mato, ya se murió ¡Ya se mato! Ya se suicidó Yo tengo a mi mamá matando Ya no quiso vivir más Dijo para que hacemos Yo también, yo ya dejo más ching de cosas ¿Dónde está el baúl? Ahí está yo lo puse No mami, nomás tengo un hueso Mi arma se quiso Una araña la voy a matar de una vez Genial, al fin día No te voy a matar si no me matas eh Ey, voy a tapar el agujero que existe Ey, a la casa de Ani Para hacer la miniatura Voy a tapar el agujero que existe Ah, ey, me andan matando ¿Quién? No sé O me pegaron la vía ustedes Dame la vía Dame la vía Ahora te caigo, me voy a suicidar Ya quieres, te la voy a dar de una manera absurda Suéltela ahí Te la voy a dar de una manera absurda Carlos, a mí no sabes por qué estoy descargando ahí Para recoger la piedra Estás loco Carlos, no hagas eso Carlos, voy a tapar el hoyo que está ya Para que el Dani haga la casa Te voy a decir a mi mamá, idiota Oye, en serio, déjate de mamá del pendejo Ya, déjate de mamá del pendejo Ya, déjate de mamá del pendejo ¿Ya taparon el agujero o no? Yo te la tapo Genial, Dani Anda acá, anda bien chula Mírate ¡Idiota, me mataste! ¡Mure Carlos, anda matando! ¿Qué? ¿Qué? Toma ¡Eh! ¡No, qué! ¡Yo no lo maté! ¡Laraña! ¡Laraña! Toma, perra, ¿para qué me pegas? ¿Para qué me pegas, perra? ¿Para qué me pegas? ¿Para qué me pegas? A mí nadie me pega, cabrón A mí nadie me pega A mí nadie me pega No tengo la carne que me dé No tengo nada, mejor sí, sierate Yo estoy resucitando Dani, dame un pase, dale Tienes un montón Tienes una, aquí Yo no tengo ¡Vámonos! Te la agarré, gracias Tenemos una mascota ¿Quién? Una gallina Hay que adoptar un animal Te adaptamos a ti Jajajaj Aquí está la gallina Oh, es un pollito Mira, ahí es un oveso Pero... Mira, unas dos veces y un hueso ¡Oye! ¡Ey! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Ey, ya la miniatura! Porque ya duró 20 minutos What the fuck? Voy por mamadera Ya, si, si, venganse, venganse, venganse Ya voy, ya voy Y pues ya, digan adiós, no muevan Pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado Denle like, comenten, compartan, suscríbanse Y pues, digan adiós 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 players Bye, bye